Bien, y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la decisión de dar paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales. Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia, escribió el funcionario la tarde de este martes tras la sesión. Con este preámbulo le damos ahora la bienvenida al analista político Osvaldo Moreno. Doctor Moreno, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación. De mi alma mater, a la orden. Osvaldo, el gusto es el nuestro. La próxima semana el presidente Guillermo Lazo deberá acudir al pleno de la Asamblea Nacional a defenderse de las acusaciones por presunto peculado. ¿Cuál es el trámite que sigue tras esta aprobación? Bueno, entiendo que lo que continúa es la comparecencia del presidente ante el pleno. Lo que no tengo claro son los términos. Yo soy politólogo, no abogado. Pero en todo caso, ya el hecho, o lo que me llama la atención, es la cantidad de ausentes que existiría ayer. Aproximadamente 20. Y los 88 votos a favor del enjuiciamiento del presidente te hacen pensar dos cosas. La primera, ¿qué tan cerca están de los cuatro votos que faltarían? O la segunda, ¿qué tan fácil puede ser hacer cambiar de opinión aquellos que votaron a favor del juicio? Porque el juicio al presidente no necesariamente implica que está a favor de su censura. Se supone, o de hecho, es para la comparecencia o es en la comparecencia que el presidente presenta sus descargos, en este caso a las acusaciones, en un juicio que eminentemente es político y de esa naturaleza, es el sujeto. Yo veo mucho constitucionalista, analista, respetando obviamente el criterio ajeno, pero hay que tener claridad de que no es un juicio de orden penal o tributario o civil. Es un juicio político y como tal se mueve bajo esa lógica. Ahora, ante esto, precisamente, Osvaldo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, sigue cuestionando que la Asamblea haya decidido continuar con este juicio y lo bautizó como ilegítimo. Y es lo que los ecuatorianos no terminamos de comprender, cómo algo ilegítimo puede seguir su curso. Enfatizaba que no hay pruebas ni argumentos que lo sostengan. Escuchábamos también muy atentamente ayer al asambleísta Fernando Villavicencio decir un poco más de lo mismo. Y Cucalón remató indicando que se mantienen firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia, Osvaldo. Bueno, ese creo que es uno de los temas que le ha tocado vivir al gobierno. Es decir, el doctor Cucalón, a quien conozco y aprecio, finalmente, más que realizar actividades de ministro de Interior o de Gobierno, mejor dicho, realiza actividades de un abogado litigante. Y obviamente, en ese ejercicio de ser un abogado litigante a favor del presidente, definitivamente no puede estar o no debe estar a favor o de acuerdo con este juicio. Ahora, esto habría que tratarlo con entendidos, pero recordemos que para poder dar paso a este juicio, una de las instancias o uno de los trámites fue el hecho de contar con un dictamen de la Corte Constitucional, el cual fue total y absolutamente favorable, digamos, en la votación. En la votación no, pero sí en los argumentos. Entonces, en ese escenario son una serie de instituciones las que han participado, digamos, en este camino a este juicio político. Ahora, yo sí creo o estoy convencido en que en un momento tan complicado para la nación, donde hoy en día somos más inseguros que México y Colombia, algo que le tomó a los colombianos un siglo y una guerra civil, y a los mexicanos décadas, yo creo que estamos en un momento de reflexión donde la clase política en general, tanto ejecutivo, legislativo y etcétera, tiene que ser una reflexión profunda de que los grandes problemas de los ciudadanos son los que están siendo desatendidos. Y esto se refleja en el colapso de los servicios públicos, en la ausencia de una política de seguridad, de una estrategia, digamos, en materia... Yo ya escuchaba a uno de los nuevos asesores del presidente que hablaba de declarar la guerra al terrorismo, pero primero tienes que identificar o declarar a quién declaras terrorista, porque cuando tú haces una guerra al terrorismo, hay ciertos grupos que se declaran de esta forma, de tal manera que el resto de países se suman a esta lucha y colaboran. Entonces es muy difícil, cuando no hay una estrategia clara, cuando no hay servicios, digamos, públicos eficientes, cuando tienes esta crisis de inseguridad, cuando no hay placas para los vehículos, no hay cédulas, no hay hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, esto termina también siendo síntomas, solo síntomas. Este juicio político es parte de los síntomas de un proceso político o de un gobierno que lamentablemente, de acuerdo, no a lo que digo yo, sino a casi todos los indicadores, incluso desde la gestión administrativa. El año pasado se ejecutó el 38% del presupuesto. Y en lo que va este año, que ya vamos camino a cerrar el semestre, en junio, no se ha ejecutado en la mayoría de los espacios ni el 2%. Entonces, desde mi punto de vista, con mucha tristeza, ya esto es de lo político, creo que esto son solo síntomas. La amenaza de que las calles se calienten, que los policías no tengan guardaespaldas, o sea, son síntomas, síntomas de una pugna de poderes, el juicio. Todo esto son síntomas, lamentablemente, de una ausencia de una gestión efectiva de parte del presidente de la República. Ahora, Oswaldo, esto pues se enlaza directamente con el narcotráfico, con el terrorismo. El gobierno ha señalado a varias bandas como ya terroristas. Este juicio político por peculado no tiene nada que ver con el otro caso, gran padrino o el caso Encuentro, como lo llamó también la fiscalía, en el que cierto sector de la oposición, llámese el correísmo, acusa de la influencia del presidente Lazo para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya, y que involucraba a Rubén Chérez, amigo del cuñado del presidente Danilo Carrera. Esto prácticamente ha quedado en el olvido de momento. Bueno, lo que pasa es que las investigaciones, los delitos de ese tipo requieren de ciertos términos, plazos, para su investigación. No es tan simple, digamos, el juzgamiento peor en una materia de ese tipo. Y personas, la verdad, yo creo que lo digo públicamente, me cuesta que el don Danilo Carrera esté involucrado en una actividad de ese tipo, porque es un señor que yo muchos años he respetado, no es mi amigo íntimo ni cercano, pero siempre he sido un señor que hemos tenido la oportunidad de conocer en algunas actividades y como un hombre serio. Entonces, a mí me sorprende. Pero no soy yo como analista ni la prensa, sino las instituciones las que tienen que determinar. Y bueno, hay una fiscalía que, usted sabe, en este país por un meme, es una investigación. Probablemente si fueran correístas ya estuvieran todos detenidos. Pero bueno, ese es el país en el que vivimos, pero yo no puedo, digamos, emitir un juicio de valor o un criterio. Debe ser la justicia con la mayor probidad, objetividad, y cumpliendo el debido proceso la que debe establecer si existen responsabilidades de parte de este personaje muy apreciado en Guayaquil. Olvídese de Lazo, como ha sido don Danilo. Ahora, Osvaldo, y regresando al caso por el que el presidente de la República pues está a un paso del juicio político. También varios colegas suyos, analistas políticos, consideran que esto es un delito que se cometió en el gobierno de Rafael Correa, que se consagró en el delínín Moreno, y que ahora el presidente de Lazo solo se allanó al pasado corrupto de sus antecesores. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, no hay cosa más difícil que ejercer la gestión pública. Creo yo desde lo personal, fundamentalmente, porque cuando una persona asume un cargo de ese tipo de magnitud o cualquier cargo público, su vida está sujeta al escrutinio público. Dejas de pertenecer. Yo, esta es mi opinión, lo digo con muchísimo respeto y humildad, no se imagina la cantidad de candidaturas que ya perdí la cuenta, que he rechazado, porque no me imagino en un espacio en el cual no me pertenezca, en el cual tienes que explicar, estás obligado a explicar el origen de tu patrimonio. Sí, me parece correcto porque todos lo hacemos finalmente ante las autoridades competentes o el servicio de renta, pero pierdes la privacidad, pierdes la capacidad de pertenecerte. Ya no eres, mire el caso de Correa, yo no creo que sea vida o de Uribe ir a la tienda y que el día te quieran aplaudir y te pidan fotos y otro día te tienes piedra o te quieran matar. Eso para mí no es vida. Entonces, todas las personas que entran, digamos, a la vida pública están sujetas al escrutinio público y corren ese tipo de riesgos como lo que usted me acaba de comentar. Ahora, Osvaldo, y entrando ya en el tema de la Asamblea Nacional, en este ajedrez político, ¿qué se viene ahora? Sabiendo que habrá nuevas autoridades en la Asamblea luego del próximo 14 de mayo. Y menciono esto y añado por lo de Geraldine Weber, legisladora o ya ex-legisladora del Partido Social Cristiano que ha salido de esta bancada diciendo que se va porque ya no hay confianza. Mire, hay lo que nosotros llamamos la burbuja de la opinión pública. Durán Barba lo llama el círculo rojo. Entonces, los analistas, los medios, vivimos una realidad paralela a lo que pasa en la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. En la gran mayoría de espacios donde se me entrevista o veo o leo es que el pueblo repudia a la Asamblea. Bueno, la última elección donde el pueblo sometió a escrutinio la gestión de la Asamblea, la diferencia entre la pregunta no al sí fue más alta de la que sacó el señor Lazo al señor Arauz. Le pongo otro ejemplo. Es que nadie quiere al Consejo de Particación Ciudadana es la peor institución. Bueno, en la pregunta donde se sometía el escrutinio ciudadano en la existencia o digamos las competencias del Consejo de Particación Ciudadana y Control Social fueron 16 puntos de diferencia. Fue la pregunta más contundente. Entonces, lo que le quiero decir es que en el caso de la Asamblea, como las instituciones necesitan y deben de funcionar, sin perjuicio obviamente a la crítica, a los errores que puedan cometer. Y en el caso puntual que usted me plantea, de la asambleita Gerardín, a quien conozco y aprecio, creo que estas son cosas que pasan en la democracia cuando efectivamente hay divergencia y ya ese tipo de acusaciones que puede hacer determinado bloque que se ha ido por tal motivo porque recibió tal cosa, eso se tiene que probar. Pero obviamente en democracia usted como legislador tiene la voluntad o la potestad de poder seguir o no en un bloque y obviamente tomar determinadas posturas. Tal vez puede haber un cuestionamiento ético por efectos de que finalmente llegaste a determinado curul por el apoyo de determinado partido. Sí, eso es cierto, pero este desgrane que ha sufrido el Partido San Cristiano también no es de ahora. Es producto, creo yo, de una crisis, de un sisma. Está en un proceso de depuración, digamos. Recordemos cuando fue el Partido San Cristiano quien se alió al partido, creo, para poner alazo en el poder. Que fue el Partido San Cristiano el que salvó al presidente en el juicio político pasado, la institución, no recuerdo el término exacto. Osvaldo, y ahora podemos decir entonces que el social cristiano está viviendo momentos difíciles y de crisis absolutas a la interna. Empezó con una cantidad de asambleístas y ahora pues ya se va una más con Weber. Yo creo que ellos están en un proceso de transición que no es lo mismo. Es decir, recordemos que el líder de ellos, Nebot, que para mí una de sus equivocaciones sumado a los aciertos que ha cometido es no haber relevado o preparado el relevo teniendo cuadros con el mismo Jugalón en su momento, Cristina Reyes, que han tenido que irse. Entonces, en ese contexto, me parece que ya un líder como Nebot, que está bordeando los 80 años, me parece que es el momento de la transición y en este caso ya surgen nuevos cuadros como el caso del señor Torres en la provincia de Tunguragua. Me parece quizás que es más viable que se construya un liderazgo desde el interior por efectos de lo que acaba de suceder en Guayaquil, en Guayas, donde obviamente el partido sufrió una tremenda derrota y fracaso. Osvaldo, mencionaba nuevas autoridades luego del próximo 14 de mayo en la Asamblea y en este sentido el correísmo quiere que Virgilio Saquizela continúe como presidente de la misma. Había analizado previamente postular a Marcela Holguín como próxima presidenta del Parlamento. ¿Qué se viene ahora en la Asamblea y cómo y cuánto va esto a incidir, a influir en el juicio político al presidente? Yo creo que esto va a prolongar la pugna de poderes y va a continuar porque está claro porque si se mantiene en la conducción o en la dirección de este partido, digamos, de la Asamblea Nacional, esta línea, esta alianza que es la que impulsa el juicio político, está claro de que esto va a continuar, la pugna de poderes va a continuar. Pero para mí esto es un problema del liderazgo de parte del presidente y de una ausencia de gestión que probablemente si no tuvieran estos problemas quizás esto no podría suceder. Por eso yo le planteo una vez más que lo que le pasa al presidente de la República son síntomas de una ausencia de liderazgo y una ausencia de gestión efectiva, al menos en la mayoría de indicadores que le he comentado. La oposición también ha criticado, Osvaldo, sobre cómo se ha manejado la seguridad ciudadana en el país y han incluido dos héroes del CENEPA. ¿Esto de alguna manera va a cambiar la dirección de ese liderazgo que se reclama del presidente Guillermo Lazo? Mire, al concluir el primer año de gobierno de Guillermo Lazo, Guayaquil estaba entre las 30 ciudades más violentas, las 50 más violentas del mundo. Al concluir el segundo año de Guillermo Lazo, Guayaquil estaba entre las 24. Si yo sigo esta secuencia macabra, significa que al concluir el 23 probablemente estemos en las 10 más violentas del mundo. Entonces está claro, y esto hablando de Guayaquil, si tomamos en cuenta el mundo, la cifra de muertes violentas con las que cerró el año 23, 22, perdón, cordiaba los 24, 25 muertes violentas. Colombia tiene 23, México 22 o algo así por el estilo. Entonces está claro que hay un problema o una crisis muy fuerte de inscripción. Y entre las varias fórmulas, primero fue Cobos para el SNAI, luego fue Bordoña, luego hoy hay Pocayo, la verdad que tengo mucho aprecio y respeto. Entonces habrá que ver, habrá que ver si esto finalmente da resultados. Yo tengo mis dudas y les voy a decir por qué. Porque la política, la seguridad es una política pública. Los dos requisitos para abordar o enfrentar la seguridad desde lo público es, primero, entendiendo que es una política pública y como toda política pública requiere dos cosas, liderazgo y recursos. Entonces yo, con muchísimo respeto a mi general Moncayo, de pronto podría haber su liderazgo, pero yo no veo los recursos. Entonces, si no hay un, si no se entiende que el tema de la seguridad, esto no es como Bukele de hacer la cárcel más grande del planeta o de ir a jugar tiro al blanco con todo lo que se mueve en los barrios marinales. No, por ahí no va. Las políticas de Estado, las políticas de seguridad, si usted no ataca la raíz del problema, que es la pobreza extrema, si usted no ataca la cantera de la delincuencia, la materia prima, que es la pobreza extrema, es muy difícil y lo único que tenemos que hacer es cada vez comprar más balas y ocultar más las cárceles. Entonces, mientras no resolvamos o no atendamos los problemas de fondo, yo creo que va a ser muy complicado salir de esta crisis terrible. Ahora, a los ecuatorianos, ¿cómo se les explica, Osvaldo, que Guillermo Lazo lleva dos años en la presidencia y necesita atacar una inseguridad, una violencia extrema, terrorista, ya mencionada así, que nació mucho antes? ¿Quiénes son esos culpables? ¿Qué se les explica a los ecuatorianos en ese sentido? Mire, esto es difícil de decirlo en algunos espacios de comunicación porque terminan cerrados de puertas. como yo le dije que esto es una política pública, yo creo que más que El Salvador, el Reino Unido, Estados Unidos, hay que ver qué pasó en Ecuador. Nosotros tuvimos un lustro seguro, significa cinco años. Si no me equivoco, el año a partir del 14 hasta el 19 o hasta el, no, del 14 hasta el 17 o del 13 hasta el 17, habría que revisar las cifras, tuvimos las cifras más bajas de inseguridad de toda nuestra historia. De hecho, en el 17 y el 18 éramos el segundo país más seguro de América Latina. O sea, competíamos con Uruguay, si no me equivoco, con Costa Rica, Uruguay. Y también con menos decomiso de droga, Osvaldo. ¿Perdón? Y también con menos decomiso de droga. Bueno, ese es el relato oficial, pero siempre... Son datos, no relatos. No, sí, por supuesto, pero hay más decomisos, hay más, por supuesto, más, más... Pero eso significa que hay más tránsito. Si hay más decomisos es porque hay más tránsito. Si antes no había más decomisos es porque no había tránsito. O sea, estos los datos usted los ha dicho. Si había 5.4 muertes violentas en el año 2017, ¿por qué hoy tenemos 30? Yo creo que parte... Quizás también por más control, Osvaldo, más tránsito y más control. yo creo que se requiere una política pública de seguridad, que es lo que no hay. No es una política de Estado. Les voy a poner un ejemplo. Donde vive... Por ejemplo, yo conozco en Durán unos UPCs que parecían cuarteles. Cuarteles. Hoy en día esos mismos UPCs o están cerrados o usted tiene solo un recluta ahí cuidándolo o estando ahí digamos así en el proceso. Usted ve a los policías sin chalecos antibalas. Usted ve a los policías sin combustible. Por supuesto que hay más decomisos y eso es un argumento más fuerte para que podamos probar de que la famosa base de man también es de que Colombia está infectado de bases norteamericanas y Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Es lo que está pasando en Ecuador que antes no pasaba. Ahora somos exportadores de cocaína sin ser productores. Eso es terrible. Entonces para mí esto es una cuestión de una política pública una política de seguridad donde efectivamente parte de esto de acá es lo que usted plantea acertadamente que son los decomisos pero eso es parte nada más porque de nada sirve que usted decomice drogas si no se la puede quemar en el momento o se la roba. ¿Usted ha visto la cantidad de fusiles? Osvaldo, estimado Osvaldo, el tema es bastante extenso y pues por supuesto da la invitación a una próxima ocasión en honor al tiempo pues tenemos que cerrar la entrevista. Muchas gracias por su presencia aquí en UCCG Noticias. Por favor, siempre la orden, gracias. Gracias a Osvaldo Moreno, analista político y consultor hablando pues sobre la coyuntura política del Ecuador. de los negociadores.